Podemos expresar saberes populares. Trabajamos tejidos, cerámica. Esta maravillosa agrupación llamada el Cuarteto Sarmiento, manejando diferentes ritmos desde la música campesina, música carranguera, rumba criolla, entre muchos más. Y hemos trabajado en la Huacharaca. Tengo a mi señor padre, Fabio Sarmiento. También tenemos a mi tío, mi tío Guillermo. Él es compositor también. Él toca también la guitarra y el requinto. Pues yo soy el bajista de la agrupación y qué mejor que llevarle a nuestros jóvenes algo de musiquita carranguera, que no se pierda la tradición y de dónde venimos. Hay que diferenciar que la carranguera maneja el requinto y la música del Guavio maneja la guitarra puntera. Esa es como la diferencia. También soy compositor y me gusta escribir. Y me pueden encontrar también en YouTube, en Facebook e Instagram como osk.artmusic y del cuarteto. También pueden seguir las páginas en YouTube como Cuarteto Sarmiento Oficial, en Facebook como Cuarteto Sarmiento Oficial. Cuidado, con el tiempo tú verás, para que se pase el daño cuando me hiciste llorar. Atrás mío, la Capilla de Siecha, acá en Huasca, Cundinamarca. Este edificio se conoce como uno de los primeros sitios de adoctrinamiento de los hacendados de la época, la gente de bien de la época, el declarado Patrimonio Nacional en 1991, por el Ministerio de Educación, se conoce como uno de los primeros sitios de adoctrinamiento acá en Colombia, por parte no solo de los españoles, sino por parte de los hacendados de la época. Estamos en el taller de Manos Tejedoras de Huasca, somos una asociación dedicada al rescate de tradiciones ancestrales. Trabajamos tejidos, cerámica, cuero repujado y velas aromatizadas. También tenemos el área de música colombiana, con el grupo Nuestra Herencia. Bueno, nos pueden encontrar en nuestro municipio, tenemos nuestra tienda artesanal, funcionamos miércoles, jueves, viernes, sábado y domingo, o los domingos en el mercado campesino. Nos pueden visitar en nuestras redes sociales, en Instagram, como Manos Tejedoras de Huasca, hacer sus pedidos y se los haremos llegar a domicilio. Esta agrupación lleva cinco años y se formó a través de procesos de formación. Aquí en el municipio de Huasca hemos hecho varias cositas dentro del teatro, y sobre todo la formación de jóvenes, adulto mayor y población diversamente hábil, que yo como director he podido trabajar con este tipo de comunidad y ha sido estupendo desde el teatro, desde el arte escénico. Juego de Arte se formó desde esa proyección de cómo la comunidad iba entendiendo el teatro aquí en el municipio de Huasca. Juego de Arte ha participado en diferentes festivales, como uno que se realizó en UAT, otro en Chimijaca. También participó en un campamento que se hizo en Agua de Dios. Próximamente estamos participando en un festival de Bolivia y estaremos participando en uno de Perú. Juego de Arte trabaja con teatro de sala, de calle, mimos y expresión corporal. Las obras que tiene Fuego de Arte son varias. El recuerdo de un mimo, protagonizado por mí como persona. Está gestos y expresiones a través del ritmo y el teatro. Y una obra de clown que se llama El amor y el desamor. Son los estrenos que tenemos en este momento. El son del frailejón es una agrupación de música carranguera que nace en el año 2015 aproximadamente. Gracias a la unión de dos grupos de Carranga, uno se llamaba Frailejón, el otro el son de Huasca. Con el tiempo se fueron desintegrando, entonces lo que hicimos fue fusionarlos. Al principio éramos cuatro chicas y un chico y con el tiempo él tuvo que irse a la universidad y quedamos las cuatro. Daniela Mancera, Gabriela Peña, Karoli Mora y quien les habla, Valentino Espina. El son del frailejón tiene un disco titulado Guardianas Montañeras que está compuesto por cuatro canciones que hablan específicamente de saberes y cuidados de mujeres de aquí, del territorio de Huasca. Estas canciones las pueden encontrar en las redes sociales, en específico YouTube. Están montadas las cuatro canciones y demás canciones que hemos hecho, por decirlo así, como covers. Bueno, el son del frailejón hace música para reivindicar la vida en el territorio, para darle voz a las mujeres campesinas de aquí del municipio de Huasca, para hablar también de problemáticas sociales que pasan en territorios. El grupo adopta el nombre del son del frailejón, ya que en Huasca tenemos una parte del páramo de Chingaza y pues quisimos tener como de alguna manera en nuestro sello personal una de las plantas más importantes para el ecosistema, que es el frailejón. Nos encuentran en redes sociales como el son del frailejón, estamos en Facebook y pues en Instagram. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Y toditas las historias que he contado en compasión.